Hola a todos, soy Don PJC y esto es GTA V, ya lo sabéis, madre mía, por dónde, por aquí, vale, pues, vámonos, para dónde, hacia Barry, quién es Barry, bueno, pues ya sabéis que Michael, que es el que estoy controlando yo ahora, es, bueno, tuvo problemas, ¿no?, y bueno, estuvo compinchado con la CIA, con la CIA, que no se sabe, sino con la CIA, CIA, muy bien. Muy bien, y Barry, Barry es uno de la CIA, uno que nos ayuda, así que, bueno, vamos a hablar con él, vamos a ver qué es lo que quiere, y fijaos qué cómodo voy, ¿eh?, madre mía, aquí se nota que ya es verano, ¿no?, se nota que ya es verano, aunque aquí en el juego es verano siempre, pero bueno, vamos a ver, está aquí, ¿dónde está Barry, tío? Vale, pues, me acabo de equivocar. Oh. Ha, 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 ha. No da paranoia ni manos, Froyer, ¿no? Me preocupan los monstruos, ¡ojo! Sí, sí, estoy flipando, estoy totalmente flip... ¡Uh! ¿Y esta arma? ¿Una Gabbling? ¿Y esto? ¿Pero qué cojones? Vale, os tengo que decir que esto yo ya lo he hecho, pero no con este personaje, lo hice con Trevor. Y de ahí que yo ya sepa, bueno, pues que lo sepa, ¿no? Prácticamente. ¿Están todos muertos? Sí, están todos muertos. ¡Madre mía! A ver, tú asoma, ahí está, sí señor. Ahí está, ¡madre mía! Vaya locura, ¿no? Vaya locura, pero grande, ¿no? Además que no se nos acercan y son en plan monstruos de... ¿Cómo se llaman estos los monstruos estos? Ah, no me acuerdo, tío. Pero bueno, por aquí hay más gente que qué asco, tío. No son marcianos, son... ¡Wey! Y este nos lanza con todo el chope. ¡Hola! ¡Lol! Vale, vale. Para huir. Vaya, pues ya he huido, ¿no? Vale, vale, vale. He logrado huir. He logrado huir. ¿Qué cojones? He desaparecido, tío. O sea, te lo he transportado ahí. ¡Madre mía, qué rayada, tío! ¡Qué rayada! No lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, por aquí hay más gente, pero tampoco la veo. Vale, ahí, ahí veo a uno. ¡Sí, señor! ¡Muere, muere! ¡Muere, vil criatura! ¡No! ¡Pilla también! Y tú por ahí también, ¿y tú? Vale, 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 vale. Esto se hace, esto se hace. ¡Madre mía, qué locura, ¿no? ¡Madre mía, qué maldita locura, tío! ¡Oh, oh, oh! Y tengo a otro por aquí, chaval, por la espalda. Toma, pilla. Otro por ahí arriba. ¡Madre mía! Espérate que me han dado y todo, o sea... Eh, pero, pero, ¿qué locura es esta, tío? Si es que el GTA se le va, se le va la olla. ¡Se le va la olla! Pues bueno, ya sabéis, no fuméis drogas. ¡Oh, oh, oh! ¿Y este? ¡Chaval! ¡Madre mía con los aliens! ¡Aliens! Era la palabra. ¡Madre mía! ¿Esto qué son? ¿Predators? No, no, los Predators no son los aliens normales corrientes. Vale, vale, vale. ¡Pillar! Y por ahí viene otro. La verdad es que siempre vienen por los mismos lados, ¿no? Y aparecen por los mismos sitios prácticamente, pero bueno. Mira, ese es nuevo. Y este ya apareció, vale, puesto muerto, ¿no? ¡Ya está! ¡Madre mía! ¿A qué te refieres? Hablábamos de la globalización del Estado. Sí, por una buena causa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a guardar, ahí está. Y misión superada, movimiento verde. Bueno, pues genial. Fijaos, 100%, sin marcas y cadena de bajas. ¡Uf, genial! De las pocas misiones que hago al 100%, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo me gusta este juego? ¿Cómo me gusta este juego? Vale, pues tendremos que ir a ver a Barry, supongo, aquí. Que tendremos que hacer algo interesante y supongo que todo el equipo. Federal Investigation Bureau. Digo Barry porque empezaba por la B. Pero bueno, en fin. Vámonos para allá y vamos a ver... Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? La misión o lo que tengamos que hacer o el trabajillo para la CIA. Porque, bueno, pues es prácticamente... Ya sabéis que Michael, que es el personaje que estamos controlando, tiene que trabajar para la CIA porque esto, pues, hicieron que Michael estuviese como muerto ante la ley y ante todo el mundo. Así que, bueno, déjame el coche, aunque ahí hay un coche de patrulla. Pero nadie se da cuenta. Sí, sí, sí que se han dado cuenta. Sí que se han dado cuenta. ¡Madre mía! La ley existe aquí, ¿eh? La ley y la justicia existe aquí. Vale, ¿dónde estaba la B? Vale, la tenemos ahí detrás. Así que nada, esto ya es un poquito más emocionante. Cuidado con el coche. Madre mía, qué reflejo, chaval. Madre mía. Hola, señor autobús. Vale, uy, a punto para chocarme. Vámonos corriendo, vámonos corriendo. Bueno, corriendo no. Vámonos en coche. A todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, ¿qué? A todo gas, eso, que no me... LOL. Vale, creía que había salido yo por el parabrisas, pero no, ha sido un nota. Vale. En fin, a todo gas, que esa era la palabra, que no me salía. Así que, bueno, mira, vamos por aquí, porque creo que podría ser un buen atajo. Y además podríamos perder a la poli bastante, bastante bien, ¿no? Yo creo que sí, mira. Además, por aquí podemos salir ya directamente y vamos a hacer un saltito. Vale, perfecto. Genial, vamos. Genial. Por aquí. Y bueno, diréis, 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 ¿qué haces ahora con Franklin y con un coche blanco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues nada, aquí, yendo al mismo sitio que Franklin estaba más cerquita. Este tío me cae muy mal, ¿eh? ¿Puedes explicar eso de nuevo? ¿Qué estaba diciendo? Todos locos, todos locos. Necesitamos ayuda con otro asunto, lo ve, lo sabía. Parte del gobierno, una parte es bastante corrupta. ¡Madre mía! Buenísimo. Como a todos, ¿no? Dave se llama, vale, genial. No, en serio, es que es tocapullo, ¿eh? Vale, Dave, es que no sé quién es Dave, realmente. Bueno, pues nada. El típico golpe por sorpresa. Usaremos vehículos, un camión de basura para bloquearlos, una grúa para robarlos. Nos buscaremos disfraces y todo arreglado. Nosotros somos hombres de agencia que no traen un pánico con ellos. Si ellos son, nos tratamos con ello. Si y cuando. Si y cuando. ¡Yo mantengo mis ojos pelados, General! Genial. Pues eso, abre los ojos. Abre los ojos. Hey, no hay problema. No, en serio. Parece que al final... ¡Oh, no, no, no! Nos cambiamos con Trevor. Creía que no íbamos a cambiar con Michael al final. Y que no íbamos a quedar ahí sentados, pero no. Pero no. La verdad es que es bastante guay. Porque cuando he llegado aquí con Franklin, o sea, directamente. Como he llegado, se ha puesto a la cinemática sin haberse producido ningún corte. En plan The Order, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante guay eso. Eso me encanta. Por cierto, por aquí no tenemos muchas cosas que hacer. Así que, nada, voy a dar una vueltecita. A ver si me llaman. Abandona la zona, como me dice aquí o como me indica. Vamos a abandonar la zona, pues. Vamos a encender la luz, aunque sea de día. Nuevo contacto Dave. Ya sabemos quién es Dave entonces. Perfecto. Y, ojo, vale, perfecto. Y ya tenemos varias cosas. Como una llamada. La huida, a ver qué pasó con la huida. Conseguir una grúa, ¿vale? Vale. No podría gritar un poco más alto. Vale, vale, vale. No sé si lo está haciendo de coña, ¿no? O no. Pero bueno. Hay tareas preparatorias disponibles en HS. También ahora hace falta un vehículo de ayuda. Bien. Pues. Tenemos aquí las tres cosas que tenemos que... Cuatro, perdón. Cuatro cosas que tenemos que pillar. Así que vamos por orden y vamos a ir primero a esta de aquí. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. ¡Onail! Vamos a ver qué quiere Oneil. Ah, brother O'Neil. ¡Fuck you, man! ¡Wow, wow, wow! Ya sabéis que estábamos en guerra con esto, ¿sí? ¡Mataste a mis hermanos! ¡Me tenías demasiado hermano! ¡Ja! Están más que muertos, ¿no? ¡No! No sabe cuándo, pero irá. Bueno, la típica... Bueno, la típica... La típica... ¡Sí, sí! Voy a ir a por ti. Voy a... Y al final luego nunca va. Porque es un cagado y porque yo estoy loco. O sea, es que mi personaje, habéis visto. Me acabo de tirar de un puente, maldita sea. En fin. Ya estamos aquí para la grúa, ¿no? Como podéis observar. Así que nada. Pillamos la grúa, que además ya tenemos un poquito de... Bueno, sabemos utilizarla gracias a utilizar... ¡Eh, eh, eh! Aquí hay uno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa a ti, compañero? ¿Qué te pasa a ti? Vale, vale, vale. Pues le pasa... Le pasa algo. Le pasa algo. Es que no me acuerdo de los botones. Me cago en 10. ¿Cómo era? ¿Con X? No. ¿Con X se pegaba? ¿Con círculo? A ver, voy a probar más. ¿Con cuadrado? Vale, con cuadrado era. Con cuadrado era. Venga, compañero. Vamos, vamos, vamos. No me pegas tú. Mierda. Justamente, nene. Justo en el momento que te voy a pegar yo, chaval. Toma. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también sé esquivar. Me cago en 10. Pues esquiva esto. Venga, 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 venga. Ahora sí que voy a esquivar bien. Una. Y. Toma. Pero pégale fuerte. Pero pégale. ¿Por qué no le pego fuerte, tío? ¿Por qué patadas? En fin, da igual. Tengo que practicar. Tengo que practicar porque no recuerdo. En fin. Menos mal que no me persigue la poli ahora. Porque como me persigue la poli ahora. Tendríamos problemas, ¿no? Problemillas, problemillas. En fin. Tenemos que irnos al culo del mundo, la verdad. Y vamos a intentar subir por esa cuestecilla. Que parece que es un atajillo, ¿no? Parece, parece. Oro parece, plata no es. Sí, sí. Habéis visto que es un pedazo. En fin. Vamos a ir hasta allá. Vamos a dejar la grúa. Y vamos a irnos a otra zona. Aunque tampoco está muy lejos, ¿sí? Ojo. Porque yo lo he dicho. Estaba hablando ya en plan como corte, ¿no? En plan de que iba a cortar o no. Pero, pero es que está aquí al lado. Hola, hola, señor. Mierda. O señora, no sé lo que eras. No me he fijado del todo bien. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Vamos a fren... Mierda. Bueno, pues no frenamos. Nosotros somos más de frenar con los demás, ¿no? Somos de hacerlo todo en trabajo. En equipo, ¿vale? O sea, yo no freno solo. Yo freno con estilo y junto con un equipo. O sea, contra los demás. Chocando contra los demás. En fin. Y llegamos. Perfecto. Aquí lo dejamos. Un poquito más. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Ea. Pues primero conseguido. Vamos ahora a por el segundo. Misión superada. Crúa. Genial. Expandimos. Progreso el 80. Sin racuño. Bueno, bueno, bueno. Es que fuera de aquí, entonces. Vale, pues no sé muy bien lo que hay que hacer. Compra tres monos. Vale, vale, vale. Pues compramos tres monos. Blindaje. No. Monos. Aquí está. Vale, vale, vale. Monos para pasar desapercibido. Pulsa para mirarlos. Hola. ¿Cómo? ¿Por qué estoy mirando esto? Si quiero esto otro. A ver, compañero. Ahora sí, ¿no? Bien, bien, bien. Pues tengo que comprar tres monos. Lógicamente, los monos serán estos de aquí. Bueno, si es que lo pone. Pues compramos tres. Y ya está. Genial. Genial. Eh, pues ya está comprado. Nos vamos al siguiente punto. Al siguiente punto objetivo. El cual está en el quinto pino. Que por cierto, misión superada. Y tenemos que irnos aquí. Madre mía, que lejos. Pero bueno. Ropa de trabajo. Perfecto. Expandimos. Y comprador rápido. 36 segundos, ¿no? Pues no sé lo que tardaba. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Es lo que hay. Vámonos a la otra zona. Aquí, vale. Ya estamos aquí. Supongo que aquí habrá que comprar máscaras o algo. Estoy por meterle un puñón. Nota este. Que flipas. Sí, sí. Compra tres máscaras. ¿Puedo comprarlas, por favor? Ahora sí. Señor. Sí, señor. Vale. Vamos a ver cuál compramos. Luchador gris. No me mola. A ver. Tres más. Eh, esto está bien. A ver. Vamos a pillar algunas de mono. Venga. Esta para mí. Trebo. Bien. Luego para Michael. Michael es el jefe. Pues esta. Y para nuestro amigo negro. Pues vamos a ponerle el demonio. ¿O cuál le ponemos? Venga. ¿Por qué no? El demonio. Así en plan cerdino. Pues nada. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Supongo misión completada. Ahí está. Misión superada. Máscaras. Y tampoco lo ha hecho completa bien. Pero bueno. Es lo que hay. Da igual. No pasa nada. Bueno. Pues nos estamos dirigiendo ya al último punto. Que parece que se mueve. Y me está. Vale. 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 ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué es el camión de basura? Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Pues nada. Robemos pues el camión de basurilla. Y nada. Vamos a ir frenando lentamente. Me cago en el camión de basura. Pero qué haces. A ver. A ver. A ver. Corre. 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 Y vamos a. Venga. Tú. Bájate chaval. Que me has arañado el coche. Pero en verdad me da igual. Porque prácticamente. Tenemos que llevar el camión. Así que venga. Vamos a llevar el camión. Y como está un poco lejos. Me cago en todo. Ahora la poli. Tío. Ahora la poli. Yo flipo tío. Yo flipo. En fin. Un cortecito. Y nos vemos allí. Bueno. Pues ya estamos aquí. Madre mía. Qué viene llevado. Lo que viene siendo el camión de basura. De mayor quiero ser basurero. Y vamos a ver si no había que darle ningún racuño. Esperemos que no. Porque justamente ahora. Que no le he hecho nada. Pues. Seguramente no tendrá eso. Pero bueno. En fin. Habrá que aguantarse. A ver. Misión superada. Camión de basura. Expandimos. Eh. Sin marcas. Pero si no. Ah. Claro. Porque el camión de basura dio al otro coche. Vale. 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 Bueno. No pasa nada. Y tiempo de misión. Cinco minutos catorce. Si que quiere. Si es que es muy lento. Si es que es muy lento. Y luego. Aparte. Librándome de Apoli. Pero qué queréis. Qué queréis. En fin. Vamos a ver ahora qué hacemos. Ahora no tenemos nada que hacer. Supuestamente. Aquí esto. Pero estos son extraños y locos. Así que como. 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 Como que no. Por lo tanto. No sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Supongo que. Vale. Primero llamamos. Para confirmar que ya tenemos el vehículo. Que son ojelamos. Y oculta el vehículo en una ubicación discreta para usarlo como vehículo de huida. Sí. Pero la pregunta es dónde lo oculto. Dónde lo oculto. Y además este vehículo es un poco caca. ¿No? La verdad. Vale. Ahora supuestamente ya puedo. ¿No? Ahora sí. Madre mía. Por fin. Por fin. Ea. Ya está hecho. Madre mía. Qué trabajito ha costado. ¿Eh? Trevor. Madre mía. Pues una vez hecho todo esto. Ya por fin. Vámonos directamente aquí. Que bueno. Tampoco es que esté muy lejos. Pero no sé. A lo mejor cambio de personaje. En fin. Un cortecito. Y nos vemos directamente allí. Bueno. Pues resulta que lo vamos a dejar aquí. Más que nada. Porque ya llevamos bastante tiempo. Y creo que si seguimos haciéndolo. Se puede complicar la cosa. Y hacer que dure pues el doble. Y cosa que no quiero. No tengo ganas de que dure 50 minutos el episodio. O por el estilo. Así que bueno. Mejor una retirada a tiempo. Y nada. Hasta más ver. Adiós. Adiós. Gracias.